Lógico que no podemos pagarle al conductor, porque encarga materialista lo tenemos que tener disponible al conductor todo el tiempo. Entonces a veces hay meses que no tenemos obra y mientras le tenemos que estar pagando nosotros. Y hay momentos que ya no se puede decirme, ¿sabes qué? Pues te voy a tener que... ¿Han tenido que prescindir los trabajadores? Sí, claro que sí. ¿Como cuánto en este año? Muchísimo. ¿Un porcentaje? Un porcentaje, un 70%. ¿De choferes? ¿Por qué? Porque no hay obra. Digo, ustedes se dan cuenta, y la obra que realiza el gobierno del estado de Veracruz, pues la realiza con su gente. Con foráneos. Así es. Porque los constructores también se quejan de que no están contratando a los locales. Desafortunadamente también los constructores. Nosotros somos acarreadores de materiales, entonces no nos dan la chamba. Ellos quisieran meter todo. Para eso estamos nosotros. O sea, gente que llegó con Morena, que no son materialistas, de repente se empezaron a poner a hacer ese tipo de trabajo. No tanto. Ya las constructoras, muchas traen camiones. Desde otras partes. Pero desafortunadamente no es facultad de ellos hacer acarreos de materiales. Para eso estamos los sindicatos de acarrear a los materiales. Pero a veces ellos tienen el contrato y hacen todo. Y entonces ya nosotros no tenemos trabajo o más recursos para los trabajadores. Señor, comparativamente con el semestre del año pasado, con el semestre del año pasado, ¿cómo están en este momento? ¿Ha disminuido el trabajo? ¿Qué tanto? ¿Qué porcentaje? No hay trabajo. Si yo les digo, no hablemos de un porcentaje. ¿Ni siquiera porcentaje? No, porque no hay trabajo. ¿No hay obra? No hay obra. Dígame.